Bien amigos, un saludo para todos. Bienvenidos a este análisis de la semana del 1 de noviembre de 2021. Vamos a revisar aquí el US dollar y como podemos ver en el US dollar tenemos bajos más bajos, ¿sí? Y ahora tenemos un alto más alto. Eso es importante siempre revisar. Veníamos haciendo bajos más bajos, posiblemente por eso aquí tenga algún tipo de rebote. Tuvimos fuerte movimiento en este nivel, o sea que puede ser un order block. En ese orden de ideas, entonces venimos y borramos todo esto. Fíjense. Perdón. El precio aquí puede comenzar a descender y obviamente euro dólar, australiano dólar, liberal dólar, todos van a empezar a subir y dólares van a caer un poco. Pero estamos hablando de el mediano plazo. Mientras el precio no tenga quiebres acá en esta zona, no podríamos empezar antes, podría seguir subiendo sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, fíjense muy bien cómo podría caer en el mediano plazo, en el corto mediano plazo y luego ya seguir subiendo. Entonces, si vamos a euro dólar, en euro dólar notamos posibles compras en esta zona de acumulación de alguna distribución. El precio bajó fuerte a este nivel. Y si trabajamos esto, lo que vamos a tener es un retroceso. Podemos venir a ver que aquí tenemos un order block, de hecho el precio está rebotando fuerte en la mitad de ese order block y podríamos venir a un marco de tiempo de una hora. Y en el marco de tiempo de una hora visualizamos el quiebre de estructura alto más alto que nos deja una zona importante. Y esta zona importante tiene un order block aquí también. Que podríamos esperar que el precio retroceda a él. Así de siempre. Cuando el precio retroceda aquí, podríamos buscar patrones de compra. Mientras tanto, no. Entonces, lo dejamos dentro de una zona diaria y esperando un retroceso a la zona de una hora para poder empezar a comprar. Audecat, en este momento, se encuentra en una zona de ventas. En el marco de tiempo de cuatro horas hizo un primer inicio de movimiento bajista. Les expliqué en otro video de YouTube cómo hicimos para tomar entradas ahí. Ahora tenemos un movimiento bajista que no rompe con suficiente fuerza. Vamos a un marco de tiempo de una hora. En una hora tampoco tenemos nada tan importante. O sea que necesitamos un movimiento que rompa con fuerza como este o un movimiento que rompa con fuerza... Bueno, no tenemos más movimientos bajistas aquí. Un marco de tiempo de cuatro horas. No se visualiza con muchísima fuerza. Entonces, es de esperar porque sigue estando en un marco de tiempo diario. Entonces, voy a quitar esto. Puede que vuelva acá, tome liquidez y empiece a bajar. A Soliano Olar comienza un movimiento alcista. Sigue siendo alcista, pero no retrocedan esta zona que es la que me interesa a mí. O sea que lo dejo ir. Soliano Yen apenas acumulando. Recuerden que lo que nosotros necesitamos es acumulación, expansión y retroceso. Entonces, digamos, en este caso, Catfranco. Catfranco viene a rebotar en esta zona. Aquí tiene un nuevo quiebre. La vela con mayor volumen en este nivel es esta. De hecho, podríamos venir a un marco de tiempo de cuatro horas. Y revisar que esta vela tiene muchísima, muchísima fuerza. Sigue siendo exactamente la misma vela. Y lo único que voy a hacer aquí es alargarlo un poco. Si el precio llega a venir a esta zona, se pone interesante. Si vuelvo a un marco de tiempo diario y voy a revisar lo que fue la zona de acumulación más expansión. Podría ver de aquí a aquí cuál es la zona con mayor volumen. Se encuentra en este nivel de acá. Posiblemente en una hora vea algo interesante ahí. Veo un order block en este nivel. Que podría ser interesante. Y acá, que fue donde más órdenes se ingresaron en 20. O sea que mientras el precio no regrese a este nivel, no me interesa vender. CatGen sigue su movimiento alcista. Viene a rebotar en este nivel. Bien interesante. Vamos a un marco de tiempo de cuatro horas. Tenemos quiebre de estructura. El precio sigue subiendo. Pero no retrocede hasta la zona donde yo lo estaba planteando. Miren que el quiebre de estructura se da. Viene a tratar de respetar este error block. Y empieza a intentar subir. Y en una hora continúa haciendo altos más altos. Hace alto más alto. Y retrocede hacia alto más alto. Retrocede hacia alto más alto. Y retrocede. Y no retrocedió al de cuatro horas. Entonces, de momento, lo voy a dejar. De pronto hace un retroceso fuerte y potente a este nivel. Y me podría interesar. Marco de tiempo diario para Franco Gen. Apenas está haciendo ruptura. Me interesa. Si hace ruptura. Y el precio termina sacando por encima. Como aparentemente pasa aquí. Yo tengo que ver que dentro de este nivel. Dentro de esta zona de precios. Esta acumulación. Podríamos venir. Y esperar que el precio nuevamente venga. Y suba. No hay nada ahí. EuroCAD aparentemente arranca a subir. Vuelve y se mete. Posiblemente marco de tiempo de cuatro horas. Miren. No hubo ruptura. La ruptura viene. Manipula. No pasa absolutamente en EuroCAD. No pasa absolutamente nada. Vamos a esperar que el precio. Salga de ahí. Lo voy a repetir. Está en la acumulación. Que salga y retroceda a ese mismo nivel. EuroFranco se va abajo, abajo, abajo. No nos está dando oportunidad de nada. El retroceso es muy largo. Entonces no hay. EuroLibra. Miren que interesante EuroLibra. Porque EuroLibra si viene casi a la zona. Le falta poco. O sea, hay un marco de tiempo de cuatro horas. Falta poco por llegar aquí. Voy a expandir este. Esta línea. Voy a revisar que ese es el rango fijo. Y voy a esperar que llegue a este nivel. Cuando llegue ahí en una hora probablemente. Voy a esperar algún tipo de quiebre. Algo más o menos así. Para que ustedes me puedan entender. Quiebre, retroceso. Y ahí si toma. Entonces voy a estar muy pendiente de esto. EuroLibra entra en la zona. Y se pone interesante para mí. EuroGem. Nada. Aquí está peleando por. No pasa absolutamente nada en EuroGem. EuroNedozelandes. Miren que bonito. Después de la zona de acumulación. Rompe. Bajista. Y dentro de este nivel. Esta es la vela con más volumen. O sea que voy a esperar. A que el precio. Retroceda ahí. El precio ahora que rompió. Retroceda ahí. Se pone interesante para ver. Y EuroGem sigue bajista. Miren que no me está dando mucho. Precio rompe. La única vela que tengo. Rota bloque es esta. Y si llegase a regresar a ese nivel. Se pone interesante para vender. Mientras tanto no. Entonces es paciencia. Esperar ahí. LibraCat. Intentó. Dar algún tipo de entrada aquí. Pero bueno. De momento no. No pasa absolutamente nada. Ahora. Voy a esperar a ver. Si manipula aquí. Y viene a esta zona. Vamos a ver si se pone interesante o no. Pero de momento. Se está yendo hacia abajo sin nosotros. LibraFranco. Finalmente si rompe bajista. Con muchísima fuerza. Tengo una zona de acumulación interesante. Y hay que esperar a que el precio retroceda hasta esa zona. LibraYen es mucho más probable que continúe bajando. En marco de tiempo diario. El precio. Ahí está. Pegado. Sin hacer mucho. Vamos a esperar. LibraN. Número Zelanda. Miren. Miren. Qué interesante. Lo que sucedió. El. El. El viernes. Creo que fue. El 29 de octubre. Miren. Llegó a la zona. Tac. tocó ahí y para abajo sin ningún problema ya ahora se sale del nivel que estábamos esperando y lo único que queda es esperar a que él vuelva otra vez a esa zona pues tirar el Fibonacci y si vuelve a esa zona se pone interesante para vender y ahora ahí viene viene, viene, viene cerca está tocando este nivel, vamos a esperarlo aquí, para empezar a comprarlo voy a marcar de una vez que ya sea cerca ese nivel, en marco de tiempo de 4 horas voy a ver si ya vienen con divergencia todavía no no es muy fuerte y en marco de tiempo de 1 hora ya empieza a haber divergencia esperamos ruptura, retroceso y empezamos a ver que en esta zona hay buenas oportunidades de empezar a comprar en Nueva Zelanda es Cat como dije, sale falta muchísimo para llegar a la zona que me interesa pero podría dar movimiento de ruptura retroceso y en 1 hora en 1 hora viene dando chance posiblemente aquí en 5 minutos de una entrada del Sista la ficción de 5 minutos vamos a esperar en 1 hora tenemos ruptura en esta zona de acumulación una de las velas con más volumen es esta y el precio ya es un primer rechazo en ese nivel listo, entonces a 5 minutos y esperar quiebre en 5 minutos para tomar entrada muy cercana Nueva Zelanda es Yen por ahí arriba no pasa nada no se le ande el dólar acumulando recuerden es acumulación, expansión y retroceso hay muchos que apenas están acumulando y dólar franco dólar franco rompe nuevamente me deja un único solo order block vuelve a él que hace el análisis ahí está y trazo el pibonacci para poder corroborar del punto alto al punto bajo el 61.8 perfecto entonces voy a un marco de tiempo de una hora en marco de tiempo de una hora estoy observando el peso llegó a la mitad del order block hizo el quiebre y ahora dentro de esta zona debe haber un order block que en este caso es este entonces trazo este order block y voy a esperar a ver si por aquí exacto me marca la zona entonces perfecto tengo un movimiento brusco y fuerte hacia abajo vamos a esperar el retroceso y en esta zona buscamos entradas en 20 listo dólar yen haciendo el planteamiento intentando arrancar nuevamente tenemos este planteamiento y ahora se da un order yen que interesante se puede venir un movimiento de retroceso fuerte marco de tiempo de una hora algún tipo de quiebre retroceso y arranque tenemos acumulación quiebre retroceso y arranque es lo que falta y en 4 horas podríamos venir y esperar bueno este ya estuvo 4 horas podríamos esperar que tuvimos quiebre va a haber un retroceso y el retroceso es a esta zona de acumulación en esta vela que es la más potente ya la defendieron una vez como pueden ver y el arranque y ahora se viene este movimiento fuerte hacia abajo a ver si podemos buscar este nivel para comprar ¿ya visto? muchas personas operan el retroceso no es mi de mi gusto viene haciendo estructura bajista en 15 minutos aquí el movimiento arriba lo pueden vender ¿listo? el oro miren que bonito viene de esta zona quiebra y ahora viene a hacer el retroceso un retroceso interesante obviamente tiene que venir a esta vela no hay de otra y en esta vela se pone interesante entonces ¿cuál fue la zona de acumulación? esta que tenemos aquí dentro del mismo nivel todas estas velas entran ahí hasta esta perdón y ahí tenemos la mitad del order block conectando perfecto con la zona de acumulación y si le trazo el Fibonacci el 78 perfecto entonces tenemos una zona muy caliente para el oro en el transcurso del día podría ejecutarse y comenzar a bajar Bitcoin se mantiene en 61.000 ahí miren como vino a rebotar en este nivel interesantísimo y mi proyección es que siga bajando tiene estructura bajista vamos a ver si sigue bajando el precio colombiano tuvo un mechazo hacia arriba puede que baje un poco y Facebook ahorita comienza a tomar un poquito de valor después de que hizo la manipulación muchas compras acá abajo y en marco el tiempo de una hora rompe retrocede rompe retrocede vamos a esperar a ver si vuelve a este nivel 320 para poder hacer algún tipo de compra en Facebook que se va a poner interesante listo miren nos demoramos 14 minutos haciendo el análisis de todo este mercado obviamente una buena velocidad que es lo que yo siempre les digo ustedes pueden trabajar 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la noche siempre haciendo un monitoreo de lo que venimos realizando pero si finalmente ustedes con la costumbre de hacer un análisis 30 minutos en la mañana y luego 30 minutos en la noche al final va a ser una hora al día lo que van a tener que trabajar van a poner sus alertas van a estar pendientes del mercado pero no estando frente a la pantalla esto es un sistema que le permite a usted seguir viviendo disfrutar del tiempo con su familia con sus seres queridos de tiempo libre para hacer las cosas que quieren y aún así siempre estar presente para tomar las mejores operaciones no quiere decir que todos los días vamos a ingresar operaciones pero si todos los días vamos a analizar entonces no entrar al mercado no significa que no vamos a trabajar el trabajo es hacer el análisis y esperar a que se den las oportunidades que nosotros estamos esperando que se den con nuestro sistema y siempre que se den tomarlas porque no sabemos cuál va a salir buena y cuál va a salir mala en ese momento nos encontramos cercanos con el oro una buena oportunidad de venta cercanos también está el neozelandes CAD en compra libra dólar todavía no libra CAD todavía no euro libra se encuentra cercano CAD no CAD no y euro dólar se encuentra cercano entonces para que estén ahí pendientes ya saben compartan ese contenido ya casi llegamos a los 10.000 suscriptores y vamos a hacer un concurso bien interesante para poderles entregar estos casi 2.000 dólares en entrenamientos es un regalo genial cuatro personas van a poder aprovechar nuestros entrenamientos completamente gratuitos entonces para que lo tengan ahí en cuenta y compartan este canal para que más personas puedan aprender completamente gratis todo esto que tiene que ver con el trading y recuerden mi nombre es Andrés Úñiga y nos vemos en un próximo para nosotros es un honor poder compartirles todo este contenido nos vemos el miércoles en Facebook Live y el miércoles no se pierdan la invitación que tenemos al taller de trading gratuito van a estar buenísimos va a estar buenísimos les va a compartir información de muchísimo valor vamos a trabajar probabilidad análisis técnico relación riesgo beneficio mentalidad muchísimas cosas en este taller así que no se lo vayan a perder listo nos vemos les dejo en la descripción del video el enlace para que se registren y se conecten un saludito para todos chao chao ¡Suscríbete al canal!